Hola, mi nombre es Josh Norek y yo soy el presidente de una compañía estadounidense llamado Regalías Digitales. Usted probablemente está pensando, ¿Quién es este pinche güero? Pues, este pinche güero también es un abogado y fundador de una compañía que cobra las regalías musicales de cientos de artistas latinas tal como Alejandro Fernández, los Bukis, miembros de Maná y Jaguares, y también la Sonora Dinamita. Muchos artistas extranjeras no tienen ni idea que existen estas regalías en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una agencia federal llamada Sound Exchange que administra las regalías digitales del intérprete para la ejecución pública de la música en los radios internet y radio satelital. Por ejemplo, si tu música suena en el servicio de radio internet Pandora, seguramente hay dinero que ha acumulado en tu nombre y es imposible conseguir este dinero si estar registrado con la agencia federal Sound Exchange. Nuestra oficina hace el trabajo legal de registrar a su banda con la agencia federal. También mandamos el dinero a cualquier cuenta bancaria que nos proporciona el artista. Además de las regalías del intérprete, nuestra oficina cobra las regalías editoriales de este YouTube para cientos de clientes. La gran mayoría de los artistas que componen sus propias letras y canciones tienen ni idea que existe una regalía distinta en YouTube para el autor. Para nosotros es una prioridad monetizar los derechos de autor para nuestros clientes. Nuestra oficina tiene una cuenta especial con YouTube que nos permite monetizar no solo las versiones originales, pero también las versiones covers, las versiones en vivo, los remixes, versiones subidas por fans. Esto es importante porque cada vez que la canción suena en YouTube hay dinero para el autor. Por lo tanto, si usted está interesado en comprar todas tus regalías musicales, no dudas en contactar a este pinche güero y sería un gran honor ayudarte. Muchas gracias por su tiempo. Estoy sincero al hacértelo saber. Estoy agradecido por tu noche de placer.